¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy bien, en el video les traigo el video explicando el porqué de mi ausencia esta última semanita Como sabrán, los que no se acaban de suscribir prácticamente ayer, he estado una semana entera sin subir videos, si no es que más Y bueno, en este video voy a explicar el porqué, estarán viendo una partida de PUBG porque ya les explicaré un poquito más adelante Pero bueno chicos, antes de empezar con esta explicación, quería darles las gracias porque a pesar de mi inactividad de no subir videos durante una semana Hemos estado subiendo de suscriptores, de visitas y tal, entonces ya somos 3300, cuando dejé de subir videos hace hace una semana Éramos 3240, 50, entonces ya somos 3300 y recuerden que a los 4000 enseñaré mi cara, entonces ya cada día estamos más cerca chicos Entonces si tú estás viendo esto y no estás suscrito, pues no sé qué esperas, ve hazlo que es gratis, totalmente gratis Y si tú quieres apoyarme monetariamente, ya sea para mejor calidad de videos, hacer algunas dinámicas con ustedes y sorteos Pues te puedes unir como miembro del canal, aquí estará abajo en botón de unirse y si estás en iOS, pues el link Y bueno, ya para empezar con la explicación, bueno, son varias razones por las que no he subido videos esta semana La primera, que es la que encabeza todo, son los estudios, como ya les había dicho en videos anteriores Ya estaba prácticamente a nada de salir de vacaciones y sí, ya estoy afuera, ya no voy a la escuela, ya estoy de vacaciones Pero lo que pasa es que la semana que no subí videos, que fue la pasada Se utilizó en la escuela para preguntar calificaciones, hacer exámenes, entregar trabajos faltantes Y bueno, yo dije, bueno, me faltan trabajos de algunas materias, pues mejor me los pongo a hacer Y bueno, le doy prioridad un poquito a los estudios Y después, pues ya que termine lo que tengo que terminar, pues grabo Ahí todo bien, ¿no? Todo bien, hice los trabajos que tenía y todo Pero aquí viene el segundo, la segunda razón por la que no subí video Y es que mi anterior teléfono, como ya se habrán dado cuenta en el apartado de comunidad Que invito a que se estén a pendiente ahí porque publico varias cosas que a lo mejor no se enteran en videos Pues ahí dije que ya me había comprado un nuevo móvil, que es el Xiaomi Redmi Note 8 Y que por cierto, estoy grabando este audio con este teléfono No estoy grabando con el micrófono porque no estoy en mi casa actualmente Entonces, bueno, grabándolo así con el micrófono, creo que se escucha bastante bien Pero bueno, mi anterior teléfono ya estaba en las últimas La semana pasada quería grabar una partida con las nuevas skins Ya ven que les dije que me había comprado nuevas skins y tal, que iba a hacer una partida con esas Que aún así sigue estando pendiente ese video Pues lo que pasa es que me puse a grabar ese video Y cuando abrí el juego, el celular, estando a 80 de pila Solo abrí el juego, me iniciaba una partida y ya se descargaba literal Dije, bueno, a lo mejor fue un error del celular mismo Lo pongo a cargar al 100% otra vez Hago lo mismo y se vuelve a descargar Entonces, el celular ya se le había muerto la pila prácticamente Igual el celular tenía muchísimas fallas ya No le servía los altavoces, no le servía el micrófono Ya no servía el motor de vibración Entonces dije, mira Yo pues como no puedo subir video con este teléfono Y ya compré otro Que en ese entonces todavía no me había llegado Pues dije, mejor me espero al lunes Que es el cuando me llegaba Y pues ahí ya grabo Y bien, ¿por qué estamos en miércoles y sigue sin haber video? Pues me llega este teléfono, el Xiaomi Redmi Note 8 Y lo que pasa es que yo no me había enterado de esto Porque prácticamente no hay videos de esto en YouTube Y es que en el Xiaomi Redmi Note 8 hay un bug en el standoff O no sé si sea de este teléfono en específico o de su procesador El Snapdragon 665 Pero básicamente el bug consiste en que Si tú te metes al juego Estás en una partida y todo Cualquier cosa que Inflija una superposición de pantalla Es decir, ya sea subir el volumen Bajar la barra de tareas Grabar pantalla Esto, el standoff se va a distorsionar la pantalla O sea, si yo me pongo a grabar pantalla ahora mismo de standoff 2 El juego se va a distorsionar la imagen Se va a empezar a ver manchas Verdes, cuadros Y aquí estaré dejando una demostración Y bueno, es parece un error de compatibilidad Solo falta que lo arreglen en un parche Esto antes no estaba porque yo busco en YouTube Videos grabados en un Xiaomi Redmi Note 8 De hace unos meses Y este bug no estaba Pero justo hace una semanita Que fue el último parche Ahora sí está Entonces Habrá que esperar Que arreglen este bug Porque literal no puedo grabar video De standoff 2 Solamente puedo grabar en el menú Pero para qué voy a grabar en el menú, ¿sabes? Entonces Pues sí chicos Me voy a esperar a que arreglen este bug Ya les he escrito a los chicos de Axleball Aunque la verdad no creo que me contesten Pero bueno Ya les escribí de todos modos Y desde aquí les pido ayuda chicos Que básicamente quiero su apoyo Para que vayan a la Google Play Busquen standoff 2 Y en opciones del desarrollador Ahí está su correo Si me pueden ayudar Es mandarle un correo Diciéndole de este problema Que en el dispositivo Xiaomi Redmi Note 8 Con el Snapdragon 665 Está este problema Que se distorsiona la pantalla Al grabar pantalla Pues me haría mucha ayuda Porque así Axleball Se daría más cuenta De este problema Y lo solucionaría más rápido Y ustedes tuvieran videos De este juego más rápido Y su pregunta será Bueno, entonces ¿Qué vas a subir Si tu canal es standoff Y no puedes grabar standoff? Pues Aquí va el otro dilema Bueno He estado pensando Estos días He estado organizando De hecho ya Este Una serie Una serie como Una serie de Minecraft Como Karmalan Como la que tenía hace unos Hace un tiempo ya Pero en vez de estar Yo solo Estar con amigos Así tipo Karmalan ¿No? Este Van a estar amigos Como Louis Menex Stranger Games Y otros amigos Que bueno Ustedes no conocen Porque son amigos personales Pero Ya se organizó todo Ya está el server hecho Ya está Bueno pues Todo ahí De hecho ya grabamos El primer capítulo Y entonces No No voy a cambiar Standoffs 2 Por Minecraft Jamás Pero lo que quiero Es que De mientras En que arreglan Este bug Subir A lo mejor Un capítulo De esta serie De Minecraft También estaba pensando En subir una partida De Buggy A lo mejor De Code Mobile Entonces Dígame aquí abajo En los comentarios Que juegos quieren que traigan Mientras Se arregle este error Porque la verdad Es que no puedo grabar O sea Me regresaría Dito Me regreso al otro teléfono Y grabo partidas Y desde acá las edito Pero es que Tampoco se puede Porque mi teléfono Ya se murió Entonces Me jodo un poquito Me jodo un poquito Pero bueno Y chicos También Quería ver Regresando a la serie De Minecraft Quería ver si ustedes La querían Porque ya grabamos El primer capítulo Ya está el server hecho Ya estamos todos ahí Jugando bien Entonces Si ustedes la quieren Pues déjenme acá abajo En los comentarios Si no la quieren Pues díganme que no Ahí dependiendo Como lo vea Si es como la subiré O no Este De todas maneras Subiré el primer capítulo Para ver Si les gusta o no Entonces Es una serie Que Que se va a sacar Juguitos Sabes Es tipo Karmaland Tampoco Calcadísimo Sabes Pero Tipo Karmaland Y bueno chicos El último problema Por el que no había subido Video hasta hoy Es que Bueno Se me han juntado Unos problemillas Personales Que bueno Pues no me dejaban grabar Entonces Lo típico Que te pasa Que no puedes hacer algo Porque tienes algún problemilla O algo Pues eso Más juntado Las tres cosas anteriores Pues literal No me podía hacer No podía grabar No podía jugar No podía hacer nada Literal Pero ahora Que me llegó Este dispositivo Ya lo he estado probando La verdad es que Sin palabras Me quedo Sin palabras Y algo muy curioso Algo muy curioso Este Yo me compré Este dispositivo Este Lo hice el pago el viernes No el jueves Jueves De la semana pasada De la semana pasada Y el sábado Me entero Que el jefe maestro De Android Creo que ya lo conocen Ustedes Youtubers De estando todos Se compró Este dispositivo También Pero ayer Me enteré Que también Diku Se compró Este mismo dispositivo Entonces Parece que nos pusimos De acuerdo Si Pero la verdad Es que no Yo ni en cuenta Que se lo iban a comprar Ellos Pero no hay problema Es un dispositivo Bastante bueno La verdad Si tienes A lo mejor Tú quieres comprarte Uno Este Que quieres comprarte Un gama media O un dispositivo Que sirve para jugar Estando en buenas Buenas condiciones Pues yo te recomiendo Este Mi versión es de 4.64 GB Y la verdad Es que el juego Lo corre a 60 FPS Sin problema O sea Estable Es todo en alto Y nada chicos Yo creo que hasta aquí Estaré dejando este video Este Para cuando va a haber video Se preguntan Un video de una partida De PUBG O de Cosmobile O del Este El gameplay del Minecraft De la serie Pues dependiendo A lo mejor Este Viernes Fin de semana Porque La serie de Minecraft Como ya tengo el primer capítulo grabado Este Me falta editarlo solo Y dependiendo De los juegos Que ustedes me digan Pues subiré la partida Ya sea Cualquiera O sea PUBG Este Code Mobile Este Free Fire No gente Free Fire no Porque ya los veo diciendo Free Fire Free Fire a mi no me gusta Lamentablemente No No tengo nada O sea No soy el típico Que dice Free Fire Asco O sea Sé que hay comunidad tóxica En ese juego Bastante Bastante Diría yo Pero o sea Tiene su Su cosa Pero no me gusta En lo personal Pero Free Fire No descártelo Porque Free Fire No gente No Bueno chicos Espero les haya gustado Que entiendan Por qué he estado Ausente esta semanita La verdad es que no quería Estar ausente Pero La vida me lo ha puesto así Ni modo Ya he tocado un descansito De una semana Pero bueno chicos Algo que Después de esta semana De terror Sin subir video Lo bueno es que Ya estamos de vacaciones Y que probablemente Haya video diario Así que Y si no es diario Pues a lo mejor Un día sí Un día no Un día sí Un día no Entonces va a haber video Bastante seguido chicos Así que yo recomiendo Suscribirse Porque estamos en la mejor época Del canal Ya que son como Dos meses de vacaciones O uno Son dos meses creo Entonces dos meses De puro video Así Constantemente Así que chicos Nada Me despido Hasta la próxima Chao Y gracias por el apoyo A todos ustedes Ah Y los saludos Que los saludos De los que adivinaron Lo que me había comprado Pues será en el próximo video Ya que en este video Pues simplemente lo aproveché Para hacer esta explicación Pero bueno Ya tengo los saludos preparados Ya nomás es grabarlos Y ya en el próximo video los verán Así que nada chicos Adiós